¿Qué tal amigos? Bienvenidos, nosotros somos los Perfum Brothers, yo soy Leo y me acompaña mi amigo Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, de maravilla y muchísimo mejor con la joya que prometiste que ibas a traer, no sé de dónde la sacaste, pero ya veremos qué tal está. Pues déjame decirte que no nada más digo yo que es una joya, este perfume es Ganímede de Marcanto Ambarroa y en 2019 ganó dos premios, incluso ganó como la creación más extraordinaria y original de ese año. Bueno, entonces vamos a probarlo, les voy a hablar un poquito de la inspiración, a ver Ángel, imagínate... Espera, deja que me vaya atomizando, de imaginarme, tengo muy buena imaginación, imagínate que estás en una luna de Júpiter, mineral, pero es una luna llena de mares salados, tú dime, ¿cómo lo sientes? Mira, nunca he ido a la luna, sí me he sentido astral, pero nunca a la luna, se siente mineral... Correcto. Tiene algo fresco, algo como que ligeramente cítrico en el fondo. Vas, pero perfecto. Y bueno, te voy a platicar de las notas, está girando sobre cuatro acordes principales, que son la mandarina, las hojas de violeta, que le dan un tema ahí ozónico, la siempre viva, que es una flor que le da un matiz salado, un poquito verde, y la nota principal y el corazón, que es el azafrán. Es un perfume que busca ser sofisticado, elegante, moderno y versátil. Pues fíjate que está complejo, ahorita que dices violeta, sí ya, ya sentí la violeta. El azafrán todavía no lo logro percibir, no sé si esté en el corazón o en el fondo, y normalmente cuando dicen azafrán, pues tú dices, bueno, tiene que oler como a gamusa, como a cuerito, ¿no? Así es. Aquí de salida no se siente tanto, pero una vez que lo mencionas y tratas de percibirlo, en el fondo, ya amo en el fondo, se siente una gamusa, pero una gamusa muy limpia, como unos zapatitos nuevos, pero no por el exterior, sino la parte interna. Así es, cuando tú compras unos zapatos y abres la caja, ese aroma que te llega de un cuero, más bien una gamusa, súper tratada, súper limpia, pero gira en torno a un aspecto mineral, salado o sónico, que le da una capa de limpieza. Yo nunca había olido un perfume de verdad de este tipo, súper original la creación. Pues mira, tú me dijiste que me sientan a confianza, y como no es mío, y yo no lo pago, muchacho, si no me atasco hoy, cuando que te duela a ti, porque yo no lo compré. Chulada, ¿eh? No, chulada. De verdad, este es uno de los perfumes más originales que yo he olido, y créanme que yo no le hago hype, porque no es mi intención, pero por algo ganan los premios los perfumes. Es una casa pequeña, no es muy conocida, pero el perfume es altísima calidad, muy original. Creo que, bueno, el perfumista es Quentin Beach, que hace toda la línea de Laina, ha hecho lo nuevo de Kenzo, es un perfumista que se ha hecho un nombre, y ha hecho puro hit, puro éxito. En duración, la verdad es que es un perfume que te da arriba de las nueve horas. No lo siento que proyecte más que una hora, pero lo que sí tiene es que va dejando una estelita durante todo el día, y todo el día lo va sintiendo. Conforme va evolucionando esa parte mineral o sónica, empieza a bajar, y va oscilando con las notas saladas, sale más la gamusa, y todo el tiempo el perfume no es lineal, tiene una transformación. Y el secado es para mí la mejor parte, ¿por qué? Porque empieza a salir la gamusa, y el tema mineral se vuelve un puntito dulce. Para ponerte en contexto del secado, el azafrán que se siente en algún punto, yo lo siento similar al azafrán de Wood for Greatness, solo el azafrán aislado, con un puntito dulce, después se vuelve mineral, salado, y todo el tiempo está oscilando entre lo dulce y lo salado, pero en un tema muy fácil de usar, fácil de gustar. Yo no lo veo para un jovencito de menos de 25 años, sinceramente. No, sí lo veo fácil para la oficina, lo veo bastante versátil, por el simple hecho de la parte fresca y la hoja de violeta, y esa mandarina que tiene está bien rica. Y ahorita que trataba de asimilarlo, compararlo con otro perfume, lo que se me viene así a la mente de Botepronto, sería este que es de Nishane, que se llama Safranco Logniz, quitando la parte de la colonia del Neroli que tiene, y poniéndole el Jade, la edición premium que tiene de Giorgio Armani, una edición especial muy bonita, que se llama Ode Jade, esa parte mineral que tiene, y está muy bueno. Y proyecta, y lo digo porque los compañeros que están allá en el fondo a 3 metros más o menos, inclusive toda la habitación que tenemos se inundó del aroma, aparte de que me bañé, pero está muy, muy bueno. Sí, yo creo que con 4 sprites que te pongas para todo el día, para toda tu jornada laboral, va muy bien, 100% recomendado. Yo creo que comprarlo a ciegas, creo que tampoco, a menos que ya estés metido en la perfumería que te guste la gamusa, que te guste la safrán, incluso el cuero, porque es una alternativa. Pero, yo diría que si no has tenido nada en este estilo, primero compra un Deacon, vale la pena probarlo, por algo le dieron un reconocimiento, por algo es un perfume que se vende mucho, que tiene mucho hype. En Estados Unidos, no tanto aquí en México, apenas empieza a sonar. Sí, la marca es muy poco conocida, ¿no? De hecho, yo es la primera vez que la escucho y la primera vez que veo un perfume de esta marca, pero a mí si me preguntas, yo si me iría a ciegas, por el simple hecho de que es fácil de usar. No es nada complejo, no es nada abrumador, no es un perfume súper gourmand, no es nada atascado. Yo creo que no es retador, como tal, es complejo el aroma y la composición, pero nada retador, nada que te pueda ahuyentar. Y ojo aquí, cuando hablamos en complejo, no nos referimos a que sea difícil de gustar, sino difícil de entender. Así es. Porque sí tiene muchas facetas, evoluciona bastante bien el perfume y vaya, del momento que me lo apliqué ahorita, que lo están viendo ustedes en el video, ha evolucionado bastante. Vas a sentir ahora el azafrán. No, ya siento el azafrán, es lo que quería mencionar, ya siento el azafrán y la mandarina ahora la siento ligeramente en el fondo. Y la violeta se mantiene y después van a empezar a salir las notas saladas, va todo el tiempo oscilando, no es un perfume marino, no se imagina en un océano, no sé, un acuadizale, un perfume de ese estilo, para nada. Todo el tiempo se mantiene mineral, pero salado. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, dejen sus comentarios, su like, compartan, suscríbanse y mándenme un besito a la próxima. Yo soy Ángel, yo soy Leo y juntos somos Los Pérfuros.